Como Mirna Giselle Mesa, de 24 años, fue identificada una mujer que murió a manos de asaltantes que a su paso despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de un bus de la ruta Tegucigalpa a La Esperanza. El hecho ocurrió específicamente a la altura de Los Chorritos, comunidad que se ubica en el municipio de Jesús de Otoro, en Intibuca.